El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado al Partido Popular las 17 depuradoras que prometió en la Serranía de Ronda y que no ha construido. Heredia visitó este jueves el municipio de Ronda donde mantuvo un encuentro con alcaldes, portavoces y secretarios generales socialistas de la comarca. De esta manera recordó que la Diputación de Málaga firmó un protocolo con el Ministerio de Medio Ambiente en 2013 para impulsar actuaciones de saneamiento y depuración de aguas en los municipios de la Serranía de Ronda y a día de hoy no ha cumplido. Necesitamos el saneamiento integral en esta comarca y eso es competencia del Gobierno Central y de la Diputación Provincial. Yo le vuelvo a exigir hoy aquí al presidente de Diputación que priorice el saneamiento integral en esta comarca, el saneamiento integral y también actuaciones en materia de carretera que es otra gran cuestión pendiente por parte de la Diputación Provincial. El responsable socialista destacó también el trabajo realizado por la nueva alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, como diputada provincial y adelantó que en el Pleno de la Diputación del próximo lunes va a renunciar a su acta de diputada para centrarse en su ciudad y dedicar todo su tiempo a defender los intereses de los rondeños y rondeñas. Que la alcaldesa de Ronda se quiere centrar en su ciudad, quiere dedicar todo su tiempo a defender los intereses de los rondeños y de rondeñas y en este marco va a presentar su dimisión en el próximo Pleno de Diputación Provincial, en el próximo lunes y va a haber un cambio, va a haber otra persona que va a defender desde la Diputación Provincial las cuestiones referentes a esta comarca, que es el compañero primer teniente alcalde de Arriate, José Antonio Torres. Estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo. Yo quiero valorar muy positivamente la gestión que ha llevado a cabo Tere Valdenebro como diputada provincial y tengo el convencimiento de que también lo va a hacer la persona que lo sustituye.